Estamos trabajando en eso, en alguna parte de la ciudad están disparando los asaltos, estamos llevando a cabo reuniones con gente involucrada, estamos acercando nomás a la gente de las colonias, hablando con la gente de las colonias para que nos tengan confianza y arribar más a esos puntos porque si efectivamente en alguna parte de la ciudad están disparando los asaltos a casa habitación. Nosotros le llamamos sector 7 pero es en el área de Villagalaxia, Olímpica, ahí los estudiantes también se han dado cuenta, también estamos buscando el reforzamiento de los estudiantes. ¿Se bajó la guardia o qué fue lo que pasó? No, no se bajó la guardia sino que también el índice delictivo, recuerden que la ciudad es muy grande y es cuando le llamamos los focos rojos, es cuando le decimos que aunque tenemos atención en toda la ciudad de repente tenemos que ponerle mayor atención hacia los focos rojos, siempre va a ser así, de repente los focos rojos se inclinan hacia la parte norte de la ciudad, a veces hacia la dirección de Villa Unión y le ponemos mayor atención pero nunca está descuidado, lo que pasa es que se incrementa la delincuencia necesaria. Ya hemos tenido resultados, hemos tenido resultados, ha habido detenciones de gente que ha estado asaltando a jóvenes estudiantes, hemos tenido bastante acercamiento por el conducto del director, le he dado yo indicación al director de seguridad pública para que vaya y platique con los directores, el acercamiento con los docentes y los alumnos es muy importante para obtener información de que es lo que les ocurre a ellos en la calle al arribar y al salir de sus escuelas.